Realmente me ha dolido es que los dos amigos míos de toda la vida, que me creía yo que eran amigos míos, me hayan vendido y me hayan traicionado por dos corazoncitos de Instagram. Eso es lo que me ha doliado a mí. Escúchame una cosa. Los perdono de corazón, pero no los quiero volver a ver en mi vida porque me han traicionado. Como internacionales, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, muchas veces la envidia es un sentimiento que yo no sé lo que es. Entonces, no me puedo poner en el lugar de gente que envidia. Yo simplemente, lo único que yo he querido hacer siempre es lo mejor que puedo, hacer las cosas. Y no bailarle el agua a nadie. Si he visto que alguien ha estado haciendo las cosas mal, sobre todo en lo que es un grupo y lo que implica una responsabilidad en un grupo como era, el grupo ese, con el nombre que tenía, es hacer las cosas más o menos bien, ¿sabes? No conformarse y no pensar en el dinero, nada más, que es lo que pensaba, bueno, en fin, ¿para qué vamos a hablar? Yo no soy como ellos. Así que nada, eso es historia, les deseo lo mejor y nada más. Yo sigo con lo mío.